Horóscopo de Tauro para hoy, jueves, 18 de julio de 2024. Necesitas mejorar mucho tu alimentación, hasta ahora muy descuidada por los hábitos de vida que te ves obligado a llevar. Tu salud te lo exigirá pronto. El pequeño bache económico que atraviesas te pone un poco difícil seguir el ritmo de los demás en materia de ocio. Tendrás que privarte de algunas cosas. Empieza a cambiar tu actitud hacia tus superiores, tiendes a esforzarte por comprender algunas cosas que hasta ahora para ti eran absolutamente inasumibles. Suscríbete a nuestro canal ahora y verás tu horóscopo a diario.